A varias semanas de haberse dado a conocer a través de este mismo espacio, severas afectaciones que han sufrido decenas de vehículos al transitar por la autopista Teciutlán Virreyes. Fue la noche de este lunes cuando de nueva cuenta volvieron a presentarse diversas agresiones en contra de los automovilistas y personas que viajaban durante la noche a la altura de la caseta de Pachuca, esto derivado de rocas que son colocadas sobre el asfalto, que según se presume son para detener a los vehículos para ser asaltados y luego piedras que son arrojadas desde puentes peatonales, originando hasta daños físicos en algunas personas. Nosotros viajábamos de la ciudad de Puebla a la ciudad de Teciutlán y a la altura de la caseta, esta es autopista Virreyes-Teciutlán, a la altura de la caseta que está aproximadamente en Libres, en el último puente, ya eran ocho y media de la noche, no era muy tarde, encontramos piedras en el camino, tratamos de pasarlas, dijimos es un asalto y pasamos, afortunadamente salimos bien pero el coche pues sí, se le rompieron las llantas y un rin. Me fui despacio y llegué a la caseta, cuando llegué a la caseta allá había otras personas más ahí, de hecho eran cuatro personas que sus vehículos habían sufrido accidente, en tres de ellos les habían tirado piedras del puente, están tirando piedras grandes de unos 15, 20 kilos y están rompiendo los parabrisas. A uno de ellos le rompió el parabrisas, se le metió la piedra, le pegó en el pecho y fracción de una piedra le cortó arriba de la ceja. Estuvimos ahí tratando de ver ayuda porque atrás de mí venían otros vehículos y vimos que uno se había quedado allá, dijimos pues a ese lo van a asaltar, fuimos con los de la persona que están ahí en la caseta, que fueran a ver a esa persona que se había quedado, que fueran a ayudarlo por parte de la policía, no había nadie. Mientras estuvimos ahí yo pienso que una media hora y en ese transcurso de esa media hora siguieron llegando automóviles e inclusive autobuses con los vidrios rotos. Pese a que en días pasados fuera la misma Policía Federal Preventiva en esta región quien diera a conocer que se montarían algunos operativos nocturnos con la Policía Estatal, se ha demostrado que estos no han dado resultado alguno, puesto que este tipo de actos continúan dándose sin ninguna autoridad o empresa responsable de esta autopista quien se haga cargo de los daños que se generan debido a esos actos vandálicos. Pero lo más triste de esto es que no hay quien nos ayude, estuvimos ahí, la policía llegó hora y media después y nada más llegó una unidad y pues dicen que ellos apenas se habían enterado y no podían hacer nada. Esta situación tiene varios meses, dicho por las personas que están ahí trabajando, las que están cobrando, que tiene varios meses, ya se han reportado, inclusive ellos están diciendo que ya no viajen de noche, la autopista es muy insegura, ya no hay nada, no hay vigilancia, no hay policía. La Policía Federal llegó como cuatro horas después, tres, cuatro horas después y dijo que ellos no eran responsables de ese tramo, él nada más venía a ver qué sucedía porque casi se lo pidieron, pero el tramo de ellos es la carretera federal, pero ese tramo es particular, ellos no pueden hacer nada, por lo tanto es muy insegura y la compañía de dueño de la autopista no se hace responsable absolutamente nada de los daños. Estuvimos ahí hasta las dos de la mañana, nunca nos resolvieron nada, lo único que hicieron es levantar las plumas, cerraron las oficinas, apagaron las luces y pues ahí terminó todo. Nos decía que hizo presencia el ajustador, sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Hizo respuesta, vino el ajustador, dijo bueno, pues yo no represento nada más a otras compañías, pero esto es vandalismo y el vandalismo no está contemplado dentro del seguro de la autopista, entonces pues no podemos hacer nada. Dichos hechos se registraron cerca de las 8.30 de la noche, sin embargo, los automovilistas permanecieron en el lugar hasta cerca de las 2 de la madrugada de este martes sin ningún resolutivo por parte de la empresa encargada de la autopista, por lo cual ahora hacen un llamado a la ciudadanía a no hacer uso de esta carretera, sobre todo por las noches donde se registran este tipo de incidentes, quedando al desamparo de las autoridades de seguridad pública y mucho menos de quienes se encargan del cobro de esta vialidad. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.